¡Tropicalísima! ¡Tropicalísima! El osito Aruma es el primer oso que llegó a senda verde Fue rescatado de la localidad de Quine Donde lo vendían como mascota Por suerte se denunció a tiempo Y ahora es un osito feliz en senda verde La osita Tivnis fue rescatada de Chukisaka Solía vivir en un turril Es por eso que los golpes de metal la asustan mucho Llegó a senda verde justo cuando los comunarios Marchaban para salvar el Tivnis Es por eso que se llama Tivnis Y junto a estos hermosos ositos Los invitamos a disfrutar del puesto número nueve Yo quiero darle mis penas al viento Vivir la vida del mar Está tomando ¡Cornado! Nos encontramos en el refugio del Jaguar Cubay Cubay fue rescatado por dos personas de unos comunarios en Beni Que habían matado a la madre y planeaban traficar con él Creció con esta familia en Coroico Hasta que decidieron darle una mejor oportunidad de vida Y ahora es feliz en senda verde Junto a la compañía de Cubay Los invitamos a disfrutar del puesto número ocho ¡Cornado! ¡Suscríbete! ¡Cornado! No. ¡Suscríbete! Nos encontramos en el área de los tucanes rescatados acá en Senda Verde. Por ejemplo, él no tiene cola, sin embargo está muy feliz, vive en un lugar muy tranquilo. Junto a estos hermosos tucanes, los invitamos a disfrutar del puesto número 7. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Senda Verde también rescata todo tipo de reptiles. Es por eso que encontramos una iguana, un bebé caimán y muchas boas. Y junto a mi preciosa iguana, los invitamos a disfrutar del puesto número 6. Siempre te amaré, siempre te amaré. Te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. Tropicalísimo. Tropicalísimo.